Saludos mi gente, aquí estamos de nuevo ahora con este corrido viejito pero bonito que se llama Catarino y los Rurales, espero les guste Saludos a mi compa Ángel Hernández, Héctor Vázquez, Francisco Muñoz hasta Durango Para mi compa Luis Ríos, para Pedro Jiménez hasta Altar Sonora Para Mario Torres hasta la Ciudad de México, José Enrique Herrera hasta Calera, Zacatecas Ahí estamos al tiro y al piquetillo Espero les guste, Catarino y los Rurales Un domingo fue por cierto Ailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos y alejados, casarinos Catarino y los Rurales Se agarraron a balazos Catarino y chabalas, los Rurales cañonazos Catarino les gritaba Cuando iba de costa arriba Los balazos que me peguen yo me los juro con saliva Catarino les gritaba Catarino les gritaba Catarino les gritaba Con toda su voz completa Al cabo ni me hace nada, yo soy del río de Alcamboleta Ya con esta me despido Ya con esta me despido Deshojando los Rosales Aquí se acaba el corrido de Catarino y los Rurales Catarino les gritaba La verdad, yo soy del río de Alcamboleta La verdad, yo soy del río de Alcamboleta ¡Gracias!